Ya lo vamos con Humberto Viviani. Palabra autorizada para hablar de varios temas. La obligatoriedad del Sub-20 y el Sub-23, ¿cómo lo toma él? ¿Cómo está la formación de jugadores en Guavira en estas categorías? ¿Y qué opina precisamente sobre este tema? Principalmente sobre la obligatoriedad de poder contar con un jugador Sub-23 los 90 minutos. Yo creo que el Sub-20 estaría excelente como venía estando. Después del Sub-23 ya son pares de familia. Que ya para qué, digo, ¿no? Pero yo creo que le están dando una continuidad al Sub-20 para consolidarlo como jugador profesional. Como seis años, ponerle que tenga 18, 19, 20, 21, 22, 23. Seis años para consolidarse como jugador profesional. Pero yo creo que debería consolidarse a los 20, 21 años, ¿no? Lo que dicen varios técnicos, y nosotros lo compartimos, que el jugador sea titular por mérito, no por obligación. Que aprovechen esas oportunidades. Es lo que siempre se ha dicho, o lo que siempre se ha dicho, que no sea por cumplir, pero está cambiando bastante. El jugador se está profesionalizando, los chicos están copiando de los jugadores ejemplos grandes que hay, que han venido también a enseñar, los extranjeros también vienen, enseñan, los bolivianos también están enseñando a los juveniles a ser profesionales desde chico. Entonces, has visto que destacados jugadores juveniles que, ejemplo, te voy a poner en el equipo que yo estaba antes en Trinidad, Dieguito Rodríguez jugaba aún, no era juvenil, ni Bolívar ni qué decir de sus juveniles, Wilzerman, Aurora, y bueno, me estoy olvidando de los demás. Bueno, el mismo Alipa también, la U, y me estoy olvidando de los demás, que no les sigo mucho. Pero jugaban no por ser juveniles, ya eran un cupo de un jugador más, que eso es beneficioso para nuestro fútbol. Ahora ves la Sub-23, que hay un buen plantel, pero sí falta trabajo, esa unión, ese equipo que tiene que tener la selección, porque hay una buena selección. Competencias sobre todo, ¿no? O sea, seguimos reclamando el torneo largo nacional en estas categorías. Pero lógico, eso es lo que hace falta. Yo creo que se debería implantar todo eso a nivel mundial, que hay, que compitan las categorías desde la 15 hasta la más arriba, a nivel nacional, para que los jugadores tengan ese roce entre 30 a 40 partidos. Mira, recién los profesionales recién tienen 40 partidos al año, que antes se tenía menos. Ahora esta regla del Sub-23, ¿no crea jugadores conformistas, Humberto, para el futuro? Sí, por eso digo, te dan un tiempo de siendo Sub-20, teniendo 18 años, son 6 años, y puedes decir, a mis 21 años puedo jugar a mis 22, todavía tengo tiempo. Es contraproducente o también beneficioso para el país, para tener jugadores más formados, pero como dices, ahí la palabra esa, conformismo, que puede esperar o puede, no sé, pero ojalá sea para bien, ¿no? ¿Qué te ha tocado a ti, no? Encontrarte con algún jugador que no entendía la chance que tenía, que estaba perdiendo. O varios. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando uno, bueno, no me olvido todavía cuando he sido jugador, y a veces uno no piensa como piensa el técnico, ¿no? Como piensan ustedes ya como periodista, como gente madura, y eso es lo que a veces le hace falta al jugador nacional, profesionalizarse desde chico, para que piense que esta es su profesión, y la valore, la respete, en todo sentido la haga respetar, valorar, y que él mismo se valore, no en lo económico, como persona y como profesional, ¿no? Eso es lo que hace falta para que un chico de 18, 19, 20 años sea extraordinario, ¿no?